esta mañana comenzó a circular en redes sociales un vídeo y después algunos medios de comunicación a replicar el vídeo para darlo como cierto en donde se aprecia un destello parecido a una erupción o explosión sobre el volcán Iztatzíhuatl sobre el volcán Iztatzíhuatl pues estamos muy acostumbrados a ver hacer a ver este hacer erupción al Popocatépetl pero al Iztatzíhuatl entonces esto evidentemente llamó la atención el vídeo según se dijo en las redes sociales esta mañana habría sido captado en la madrugada de hoy por las cámaras del tercer milenio del periodista Jaime Maussan en el momento en el que se observa una parte del volcán Iztatzíhuatl iluminarse entre la oscuridad así como si del del edificio pum no saliera una llamarada bueno las primeras versiones de lo que sucedió que se difundieron en redes sociales indicaban que al parecer se había tratado de una exhalación de gases acumulados que había alcanzado unos 300 metros de altura y que se había registrado esta explosión en la chimenea de uno de los cuatro volcanes que componen toda la estructura de lo que conocemos como la mujer dormida en este caso la explosión se habría dado en la zona de los pies de la mujer dormida esta misma mañana la coordinación nacional de protección civil informó que de acuerdo con la evidencia disponible se afirma que no se trató de una actividad eructiva del volcán Iztatzíhuatl que de lo que se trató luego de hacer el análisis de imágenes para quienes nos están siguiendo en redes sociales la están viendo en este momento para quienes nos escuchan en radio les voy platicando a un lado del volcán Iztatzíhuatl hay una estación de que pertenece a televisa que se llama alzomoni está ahí para retransmitir la señal de la ciudad de méxico al estado de puebla entonces lo que analizó la dirección de protección civil la dirección nacional de protección la coordinación nacional de protección civil es que coincide exactamente el momento en el que se enciende la luz el destello de la de la antena de alzomoni y que presumiblemente habría esto pues tenido un efecto de refracción de la luz de la antena en alguna nube bueno para generar una ilusión óptica y este por esa razón se dio el la sensación de que hubo una fumarola no o de una explosión esto es la versión oficial entonces pues ahí están ahí están los dos datos la de la versión oficial y la de esta imagen que se ha difundido ampliamente esta mañana